Raúl, coincido un poquito con Don Francisco. A la primera concursante, a Marisa de Puerto Rico, me encantó, pero creo que lo puedes hacer mejor y esto es una competencia. Tienes que presentarte con más seguridad, por lo tanto te voy a dar tres puntos. Voy a seguir con la última concursante, con D-Lady. D-Lady tienes una fuerza increíble, tienes un hambre maravilloso, lo cual te hace crecer en esta carrera sin duda alguna, pero te faltan ciertos detalles, te faltan ciertos detalles, y ahí están los profesores, mejorártelos. Te voy a dar también tres puntos. Para un total de seis puntos. Para un total de seis puntos, por lo tanto, en mi opinión, Daniela de Colombia se lleva cuatro puntos y creo que ella es una diva, nada, tiene todo para estar en este mundo. Daniela pasa al primer lugar con ocho puntos.